La verdad que nos sorprendieron porque tuvimos muchísima asistencia, asistieron papás, cuidadores profesionales, inclusive los directivos de la escuela integral de la ciudad, así que estamos más que felices con la respuesta que hubo de la comunidad. ¿Qué es lo que se trató? Bueno, tratamos de abordar la cuestión de discapacidad y familia, cómo llega el diagnóstico de la familia, por qué es importante un diagnóstico en discapacidad, qué nos permite y también cómo afrontarlo a nivel emocional, este diagnóstico. Fue una charla informal en la que fuimos construyendo con el grupo de trabajo que se formó acerca de esta idea, la discapacidad y la familia. ¿La asistencia les hace pensar que es un tema importante para la comunidad y con necesidad de abordar? Total, estos espacios son sumamente necesarios y en la ciudad no se ha contado con un espacio de contención para la familia. Si bien hay muchas ofertas para las personas con discapacidad, no hay tanto para la familia y el entorno. Por eso es que pensamos trabajar en estas propuestas porque son sumamente necesarias. La familia necesita contención, necesita apoyo e información y eso es lo que intentamos brindar. Bueno, los familiares que asistieron, ¿qué les manifestaban a ustedes? ¿Qué es lo que más necesitan en el marco de esa contención? Bueno, hay muchas dudas sobre los derechos de las personas con discapacidad, cómo hacer un reclamo, cómo hacer una nota, en qué derechos me puedo sustentar para hacer ese reclamo. Entonces, en los encuentros posteriores pensamos abordar un poco más sobre lo que son los derechos de las personas con discapacidad a partir de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y también un poco de lo que son las leyes en nuestro país para discapacidad y las resoluciones a nivel provincial. ¿Lo emocional también tiene necesidad? Totalmente, porque la discapacidad es un tema difícil, entonces hay muchas barreras y eso empieza a desgastar a la familia y llegan con muchos miedos, con incertidumbres y entonces es este espacio para poder construir soluciones en conjunto y también desahogarse un poco. Entonces, ¿un taller que piensan continuar? Totalmente, nosotros tenemos el taller en Positivo en Casa Jardín y vamos haciendo encuentros todos los jueves de 20 a 21 para abordar justamente todas estas temáticas y estos encuentros son ocasiones especiales en las que citamos algún profesional o alguna persona que está relacionada al ámbito de la discapacidad para que pueda contarnos un poco de su experiencia y a partir de eso ir construyendo nuevas temáticas. Abierto así a la comunidad, entonces ¿con qué periodicidad? Abierto a la comunidad pensamos hacerlo cada dos meses o dependiendo la repercusión, pero en Casa Jardín está el taller todos los jueves. Bueno, nos alegramos que de esta forma ustedes hayan podido colaborar con esta necesidad que evidentemente manifiesta en la ciudad y que las personas que así lo deseen se acerquen y entonces logren un encuentro para mejorar su situación. Muchísimas gracias a ustedes por difundir estos espacios que son sumamente importantes y a la gente que esté interesada que consulten, que averigüen y vamos a organizarnos para ver cómo dar una respuesta a estas demandas. Gracias, Bernal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.